Oigan, pues, el KDT, yo tan famoso que se hizo este fin de semana en el capítulo de Luis Miguel, pues resulta que no existió. Y que los escritores de la serie estaban pensando, todavía dudando si lo incluían o no. Porque lo que querían era contar de alguna manera lo que había pasado con el capítulo, bueno, cuando grabaron el videoclip de La Incondicional. Sí. Entonces decían, pues vamos a meter este personaje que conecte con el público, que sea un joven entrañable, que tenga convicciones, y que ayude a que Luis Miguel rectifique y se vaya por el buen camino y deje, pues, las borracheras y los excesos, ¿no? Y entonces, pues, este, crearon este personaje, que es el KDT Tello, y tomaron el nombre de su, de un amigo de ellos, que es Carlos Tello, que también es escritor. Ah, claro. Ajá, y entonces de ahí sacaron el personaje, pero pues no existió. Ah, o sea. Pero es que le hagan su spin-off al KDT Tello. Exacto. Lo que sí dicen es que en mil novecientos ochenta y nueve, cuando, después de que se publicó, bueno, de que se hizo, este, publicó el video de La Incondicional, sí, pues, la Secretaría de Defensa recibió muchísimas más solicitudes para ser candidatos a hacer ahí, este, a pertenecer a ese, a ese, ¿vale? Luis Miguel no cambió, entonces, en la vida real. No, sí de haber cambiado, pero pues. Pero sin Tello. Pero recuerdas que fue todo un suceso porque se cortó el pelo, y entonces todo el mundo estaba muy traumado porque cómo se cortó el pelo. Pero entonces recibieron más solicitudes, más que nunca. Oye, pero, ¿será, será Carlos Tello Díaz el que escribió, este? Mira, los escritores de la serie son José Luis Gutiérrez y Flavia Atencio. Ajá. Y dije, y lo que platican es que le pusieron el nombre de un amigo de ellos que se llama Carlos Tello, también escritor, así dice la nota. Es que debe ser un, hay un, hay un escritor que escribió, este, perdón, una biografía de Maximiliano. Ajá. Este, se llama Carlos, él es Carlos Tello Díaz, probablemente sea él. Este, y también escribió una cosa llamada La Rebelión de las Cañadas, acerca de, acerca de, este, de los zapatistas. Y escribió, y, y, escribió algo, se los juro, esto, esto, esto es imposible de inventar. Este, trabajó, ese escritor Carlos Tello Díaz, con los indios Yanomami del río Putaco. Yanomami, así se llama. Así, los, y los indios Yanomami, así, todo junto, del río Putaco. Y ese río. Eso, eso, no, eh, ni se rió la tía Veros, ¿o qué? No, ese río, ¿dónde está? Ahorita te digo, pero, pero todo eso es real. Sí, es real, claro. Tal de bueno que es inolvidable eso. Sí, pues, te pon, busca a los indios Yanomami del río Putaco. Oye, tengo una, tengo una maestra. Carlos Tello, es el escritor Carlos Tello, pero no dice si es Carlos Tello Díaz. O sea, nada más lo ponen como Carlos Tello. Ajá. Entonces, bueno. A menos que haya otro. Pero entonces no existió el cadete Tello. Es una fantasía, pero muy bien escrita. Pero, oye, pero eso habla de lo, eso habla de muy buenos escritores. Muy buenos, porque no he visto el capítulo, pero. Vas a ver que te va a gustar mucho. Pero, sí, pero como si lo hubiera visto, porque me contaba, o sea, Luis Miguel diciéndole al cadete Tello, oye, pues, este, rompamos las leyes, este, hagámonos bueyes. Luis, no, le dice, le dice, le dice, oye, ¿sabes qué? Mañana vengo, te prometo que mañana ya estoy bien y vengo y desde el principio de la mañana entreno. No, le dice el otro, vamos a entrenar, o sea. No, está muy, muy, pues, adorables los dos. No, pero en algún momento creo que al cadete Tello lo castigan por algo y le dice, yo te saco de la broca. Y dice, no, Luis. No, así no son las cosas. Hay que hacernos responsables de lo que no. Sí, hay que hacerse entender al otro que hay que hacerse responsable, ¿no? Fíjate, varios locutores, este, que conozco podrían hacer lo mismo. Deberían aprenderle a este personaje de ficción que es el cadete Tello. Oye, ¿qué es? ¿Viven? Estos indios viven. Los indios Yanomami, que sí se escribe así. O sea, no estoy inventando palabritas. Ajá. Yanomami. Viven al sur de Venezuela y al norte de Brasil, entre esa zona. O sea, hay parte del Amazonas ahí, pero no todos están ahí al parecer. ¿Y existe el río Putaco, sí o no? El río Putaco sí existe, claro. Tiene muchas vertientes ese río. Río. No, pero es una, a ver, es un, es un, una etnia importante porque. Sí. Cuando los encontraron eran, es una de las etnias que está, estuvo muy aislada del desarrollo de la civilización, digamos. Bueno, de la civilización como la conocemos. Ajá. ¿No? O sea, prácticamente ellos nunca. Sí, o sea, no había internet. No, es del Amazonas, venez, del Amazonas que está venezolano, es que está en francés, ustedes perdonen. Pero es como del, del Amazonas venezolano. Así lo pone, es del río Putaco. Sí. Y bueno, te digo que son importantes porque, o sea, para los antropólogos era, ay, cómo esto, no podemos, sí, tal cual, podemos ver, investigar a esto, ¿no? Esta etnia. Sí. Está totalmente aislada y que no conoció que sí ya salió el radio, la televisión y el consumismo. Celular. Y el capitalismo, y ajá. Geografía y ciencia y Luis Miguel. Él dispara, maldición. Óyeme, mira, aquí está Carlos Tello Díaz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maldición. Que no se me esconda, aquí está México. Ok, aquí está un pequeño artículo de Carlos Tello Díaz acerca de su biografía de Maximiliano. Creo que, creo que, este, el doctor Sagal no escribió una de Maximiliano, escribió un onólogo de Maximiliano, ¿no? El gran doctor Sagal. Le mando un abrazo, doctor. A ver. No se puede. Aquí está, el autor, o sea, Carlos Tello Díaz, quien fue brigadista en las montañas de Nicaragua, marinero en el barco Sonia, y jefe de la célebre expedición Yutaje, que contactó a los Yanomami del río Putaco en el Amazonas. Aborda un nuevo perfil de Maximiliano de Augsburgo. Vamos a subir este texto para que vean que sí. Que sí existe. Para que veas, chicos. Vamos a un corte.